Esta, esta es nuestra ciudad. Este es el rostro de nuestro pueblo. ¿Cuántas generaciones se han olvidado? ¿Cuántos dolores nos han marcado el alma? La generación pisoteada por el caudillismo. La que se perdió 18 años entre aguas de la corrupción. La generación que se quedó esperando el cambio que nunca llegó. Piensa en dónde estaríamos hoy, si hubiésemos avanzado en lugar de retroceder. Piensa, piensa en la ciudad que nos heredaron. No perdamos una generación más eligiendo a los mismos de siempre, a los que tuvieron varias oportunidades y las echaron a perder. Pensemos ahora en nuestra ciudad diciendo ya basta. Es momento de elegir un mejor destino y alzar vuelo al futuro. De darle paso a las nuevas ideas. Es momento de crecer juntos. De apostar por el cambio. De una vez por todas. Porque unidos somos más fuertes. Nuestro querido IWAY. El 16 de febrero, hagamos historia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.